Documentos respaldatorios, resoluciones que nos obligan a las instituciones educativas a enterarnos del estado de salud y del estado físico de nuestros alumnos. Eso es una obligación para cada docente para poder desarrollar con ellos las actividades de educación física. Si nosotros no contamos con esa seguridad de que el niño es apto para realizar actividad física, el docente y la institución se expone a un riesgo bastante grande de que de repente ese niño pueda sufrir alguna descompensación, agravar alguna situación, alguna condición de salud. Entonces es por ello que el Ministerio de Educación exige a los padres la presentación del certificado médico correspondiente de que el niño es apto para realizar actividad física. Así también la libreta de vacunación, donde el niño cuando llega para inscribirse tiene que presentar la libreta de vacunación. El docente debe verificar que el niño ha recibido todas las dosis de vacunas que corresponde a la edad. De hecho que nosotros tenemos conversación permanente con el Ministerio de Salud, no solo por esto, sino por varias otras actividades que realizamos en conjunto y no debería tener ningún costo. La dificultad es que no contamos con personal suficiente en el ámbito de la salud como para que pueda satisfacer la demanda. Esa es la dificultad. En realidad ellos no se niegan tampoco a realizar esta actividad y tampoco cobran por ello. Sí, en los privados tiene un costo.